Bienvenidos Antes de iniciar el video, quería invitarte a que te acerques a nuestras redes sociales En Facebook, Bendito Extranjero Y en Instagram, arroba Bendito Extranjero Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campanita Perú es un país localizado al oeste del continente sudamericano Con el océano pacífico en sus costas y atravesado por la hermosa cordillera andina Su rica y diversa cultura adorna sus calles, casas y hasta su gente Que respira y vive un verdadero sentido de identidad propia y de pertenecer a este hermoso país Sin embargo, fuera de su territorio, existen varios mitos que Aunque algunos pueden resultar bastante jocosos Otros pueden afectar severamente la imagen de Perú y de las miles de personas que habitan en él Por eso, y sin más preámbulos, a continuación te contamos los mitos sobre Perú y su gente Así que sin más, comencemos Comenzamos con uno de los mitos más esparcidos por toda Latinoamérica Y es que parece que la mayoría de las personas creen que en Perú Las llamas son animales tan comunes que pueden ser vistos por cualquier lugar del país Como si fuera alguna clase de mascota Y esto es completamente falso Si bien las llamas son parte de la historia milenaria del Perú Estos son animales que se pueden encontrar únicamente en las granjas pastorales De las regiones más cercanas a los Andes Y son utilizados principalmente por su carne y su lana Además de ser usados como animal de carga Una de las cosas que los extranjeros no saben es que Perú es el país con mayor cantidad de pirámides antiguas en el mundo Se creen fueron creadas por civilizaciones tan antiguas como Mesopotamia, Egipto y la India Además de estas construcciones milenarias, en Perú también se pueden encontrar lugares majestuosos Como Juelap, una ciudad ubicada en la cima de una montaña rodeada de nubes a 3000 metros de altura Choquequirao, una gigantesca ciudad también ubicada en la cima de una montaña Y por supuesto la famosa Machu Picchu ubicada entre las montañas al sur del Perú La cual además de ser considerada como patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 1983 También se considera una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería Que los peruanos no respeten las leyes parece ser un mito bien esparcido no solamente fuera sino también dentro del Perú Ya que según cifras de la Ipsos, el 91% de los peruanos considera que las leyes no se respetan en el país De igual forma, según dicho estudio, el 71% también dice que entre los políticos hay más corrupción que en el resto de la sociedad Y un 37% señala que en los últimos dos años no se ha hecho nada para reducir la corrupción en las instituciones del Estado Es difícil vislumbrar la verdad detrás de este mito Pues en todos los países del mundo existen personas a las que sencillamente no les interesan los estatutos Ya sean políticos, trabajadores del Estado, entes de la ley o cualquier persona Sin embargo, es importante recalcar que el peruano promedio está fuertemente inculcado con valores cívicos y de convivencia Dos aspectos básicos para la práctica del cumplimiento de la ley Existe una falsa creencia de que en el Perú todos son descendientes de comunidades indígenas que vivieron en la región hace cientos de años Pero esto es completamente falso La composición étnica del Perú actual está influida por varios factores Entre los que destacan la migración masiva, auges y crisis económicas, guerras y conquistas Según informaciones oficiales, los grupos raciales presentes en el Perú lo constituyen los mestizos, amerindios, blancos, africanos, asiáticos y la mezcla entre todos estos grupos Siendo la población mestiza la más predominante, constituyendo el 47% del total de la población peruana ¿La comida del Perú es mala? Este es quizás uno de los mitos con menores basamentos en toda esta lista Ya que Perú, oficialmente, es uno de los países reconocidos por su espectacular sabor gastronómico De hecho, fue galardonado Capital Gastronómica de América en el año 2006 Esta mega diversidad culinaria es usualmente atribuida al perfil étnico peruano Ya que en la gastronomía de la región se pueden encontrar sabores de todos los rincones del mundo que fueron traídos a tierras peruanas hace cientos de años Hay quienes creen que Perú es una especie de país situado sobre o entre montañas Y que no hay más que selva por todos lados Sin embargo, este país posee una diversidad geográfica más que sorprendente Si bien es cierto que los Andes atraviesan el Perú de norte a sur Condicionando con su imponente presencia el clima del país En este se pueden encontrar una amplia variedad geográfica Que van desde bosques tropicales y bosques secos Pasando por desiertos costeros hasta páramos y sabanas Asimismo, debido a la cordillera de los Andes Paralela en América del Sur al Océano Pacífico Y el choque de distintas corrientes oceánicas Existe una gran variedad de climas simultáneos en todo el país El cual ha situado al Perú como uno de los países con mayor variedad de climas en el mundo Que los peruanos sean vagos es otro mito con prácticamente ningún fundamento Según cifras oficiales reportadas por el INEI La tasa de desempleo en Lima cerró el 2017 con 6.9% Esto quiere decir que aproximadamente tan solo 358 mil personas cerraron el año sin empleo Estimándose que más de la mitad se encontraban en busca de empleo en ese momento Según el mismo reporte, se registraron aumentos de empleados en áreas como la venta al por menor Establecimientos y comercios de alimentos, venta de vehículos y de cosméticos del 5.9% O 56 mil 200 aproximadamente Mientras que en el área de servicios, mantenimiento y actividades de contabilidad El alza fue del 1.9%, cerca de 50 mil 500 personas Otro mito habla que supuestamente los peruanos son bajitos Es un mito que aparentemente no es tan mito Aunque anteriormente dijimos que en Perú existe una amplia variedad genética Según recientes reportes expedidos por el Instituto Nacional de Salud del Perú La talla promedio de los peruanos es de 1.57 metros Siendo la media entre los varones 1.64 metros y las mujeres 1.51 metros Dicho esto, es preciso mencionar que la estatura media del latinoamericano Es de 1.74 metros entre los hombres y 1.62 entre las mujeres Así que sí, el peruano es, estadísticamente hablando, más bajito que el resto de Latinoamérica en promedio Los peruanos son maleducados Este es otro mito de esos que tienden a generalizar y a estigmatizar a la población peruana Y es que como dijimos anteriormente, el peruano promedio cuenta con fuertes valores cívicos y de convivencia Sin embargo, existen muchas denuncias en internet sobre personas de nacionalidad peruana Haciendo cosas indebidas en la calle Desde botar basura e iniciar peleas Entre otras cosas, todas ellas, por supuesto, maltratan la gran reputación del peruano Así que es mejor evitar generalizar porque son muy pocos Hay una falsa creencia de que como Perú es un país relativamente pequeño Hay pocas cosas que hacer cuando se trata de entretenimiento y ocio En los últimos años, el mercado turístico en Perú ha ido floreciendo cada vez más Además de poder visitar una gran cantidad de lugares de interés arqueológico También existen playas como las de la Reserva Nacional de Pacaras O el oasis de Huacachina El único que puedes encontrar en América En cuanto a la vida nocturna en el Perú Debido a que el peruano es generalmente jovial Le gusta bailar, cantar y festejar En las grandes ciudades es fácil encontrar oportunidad para salir por la noche Tanto en los bares, discotecas y las famosas peñas Bar, restaurantes con música peruana en vivo Es muy común que el extranjero crea que en Perú Todos usan las vestimentas típicas de la región Aquellas vistosas y coloridas túnicas llamadas kushma Pero aunque este traje tradicional es muy colorido, brillante, hermoso y muy original La ropa también es bastante grande y gruesa Haciéndolo poco adecuado para el día a día Es por ello que este mito es completamente falso Una de las principales cosas que considera cualquier persona que desea emigrar Es si su lugar destino es un lugar donde vivir es caro Y existe un mito que cuenta que Lima es una ciudad extremadamente cara para vivir Según un estudio de la consultora de mercados Mercel Lima ocupa el puesto número 12 entre las ciudades más caras de Latinoamérica Pero aunque esto pueda sonar alarmante La realidad es que a nivel mundial la capital peruana es la número 138 Situándola en un promedio bastante interesante Los precios que menos han subido en marzo en Lima según el INEI Han sido la vestimenta, el alquiler de viviendas, combustible y electricidad Así como muebles y enseres, esto sumado a una economía en constante crecimiento Hacen de la capital peruana un lugar bastante cómodo para vivir Y así finalizamos este video de Bendito Extranjero Sobre este hermoso y gran país que espero conocer algún día Por supuesto hablo de Perú Quedaron muchísimos mitos por allí rondando Si conoces algún otro de ellos por favor déjalo acá abajo Y con su resolución para saber cómo termina cada historia Mil gracias por ver los videos de Bendito Extranjero Y por hacernos crecer tanto Recuerda comentar con respeto Dale me gusta al video por favor Y compártelo en tus redes sociales Para que todos tus amigos y tus familiares Vean la verdad de Perú Recuerda suscribirte y hacer click en la campanita Para que cada vez que publiquemos un video nuevo Seas el primero o la primera en verlo Chao, esto fue Bendito Extranjero Bueno ahora que ha finalizado el video yo quiero dar mi propia opinión si es posible Mira en lo de para mí yo no conozco mucho todavía a los peruanos Todavía no he viajado hasta allí Pienso hacerlo si algún día se hará Pero mientras tanto desde mi humilde opinión Desde que yo estoy aquí alguna vez sí que es verdad que he estado con algún peruano O he conocido alguno Y la verdad para mí me parecen muy trabajadores Son muy meticulosos Sois bastante meticulosos en el trabajo Os gusta terminarlo bien hasta el final Sois personas muy resistentes De hecho muchos peruanos también están en las minas para trabajar Y soy gente muy fuerte Tenéis unas condiciones también muy fuertes Al estar también en Perú en tanta altitud Y muchas veces pues por eso mismo supongo que sois más bajitos Porque se habría hecho así para compensar No lo sé, no lo sé Esto es algo que yo estoy pensando La estatura creo que es algo indiferente Totalmente Creo que no Es un mito tonto Y luego también la comida de Perú Creo que yo cuando fui Tenéis un video por aquí en mi canal Que podéis ver probando comida peruana por primera vez Y la verdad que a mí me encantó Y eso que tuvo muchas críticas también Porque quizás no estaba totalmente muy bien elaborado Pero prometo pues ir a otros restaurantes Y ya también os contaré Para mí la verdad me parece gente muy agradable Muy buena Así que yo no tengo ningún pero Sabéis así que nada Tan solo deseo viajar como os digo Conocer todo lo máximo que pueda Perú Unos 20 días Conocer los lugares más bonitos A mí me encantaría sobre todo ir a ese oasis Para conocer esas dunas Y ese lugar tan mágico Me parece espectacular Y también comentaros antes de finalizar el video Si habéis llegado hasta aquí Que muy pronto haré un video Probando dulces típicos peruanos He podido conseguir con una persona Que lo estaré nombrando por aquí Me va a enviar unos dulces y tal Así que necesito que apoyéis mucho Necesito que me sigáis también en mis redes sociales Os dejo por aquí el Instagram El Facebook también es este de aquí Vale Con lo cual nada Seguirme porque ahí es donde doy noticias De última hora Cosas, vídeos que por ahí Si os puede haber perdido Y lo dejo allí También en los comentarios Y en la página de noticias Cualquier cosa chicos Me ayudáis muchísimo Si os suscribís tanto una red como otra Porque de tal manera Si mucha gente me va a ir viendo Y por ahí También empresas Me pueden enviar más dulces Como esta que me ha encontrado Así que nada Espero que vaya muy bien todo Suscríbete Like al video Comparte Y no olvides como he dicho De también suscribirte En mis redes sociales Bueno Hasta pronto Chao Chao